Música Música Amigos de DX Sin Frontera, pata de diablo, hoy estamos en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo y allá en el fondo podemos ver lo que es Belice, pero este vídeo vamos a enfocarnos sencillamente a recorrer el malecón y el museo maya que no te lo puedes perder si estás en este lugar que en clima, como siempre lo anticipo, es un clima muy húmedo, estamos en verano, el turismo también es bajo vine en agosto, no sé si así sea siempre, pero qué chulada de bahía, ahí tenemos todo lo que está a mi espalda lo que es la bahía de Chetumal y también si se quieren ir a Belice, vamos a tener este vídeo cómo pueden ir y cuál es el taxi marítimo, si es que no lo conocían así es que sin hacerle la mamada, ya saben, aquí iniciamos su frontera con Belice provoca que sea el principal punto de comercio con dicho país y bien amigos de DX Sin Frontera, pata de diablo, todos unidos, estamos aquí en un punto que les quería mostrar que estamos sobre la vía principal de la bahía, en donde si ustedes piensan ir a Belice a vacacionar a uno de sus callos, porque Belice, como bien lo dije, está muy cerquita pues este es el sistema de transporte taxi marítimo que los puede llevar siempre y cuando tengan sus documentos migratorios en orden así es que vamos a dar una vuelta, así es que disculpen un poco el movimiento día lluvioso, esperemos que ahora no nos agarre la lluvia, estamos en una época de verano que normalmente aquí cuando llueve se levanta la humedad y es una cosa que no, para que les cuento pero vamos a ver este lugar por si se quieren ir en estos taxis marítimos, vamos gracias por ver este video Gracias por ver el video. 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 Y como dato preciso del lugar, pues podemos informarles que Chetumal es la capital de Quintana Roo, pero eso fue hasta 1937 porque antes se llamaba Obispo Pallo. En honor al Obispo Pallo Enríquez Rivera, que fue también Obispo de Guatemala, que ya tuvimos un video. Si quieren ver el video de Antigua Guatemala y Guatemala, aquí arribita vamos a tenerlo, pero ese es otro temita. Así es que continuemos con esta toma Chetumal en Diexin Frontera, pata de diablo, todos juntos. Vámonos. El Monumento a la Bandera Y se trasladó a Pallo de Obispo. Bajo cada una de las carátulas del reloj se encuentran inscritos los nombres de los principales héroes de la nación. El Monumento a la Bandera Chetumal, o como lo conocían los nativos Chacte-Emal, que en maya significa allí donde bajan las lluvias, es la cabecera del municipio de Otón Blanco y la capital del estado de Quintana Roo, y con 169 mil 28 pobladores, es lo que lo hace la quinta capital menos poblada de México. De la banda La ciudad de Chetumal tiene un clima cálido subúmeno, con lluvias en verano y una temperatura media de 28 grados y un promedio bajo de 24 grados, y es susceptible a las afectaciones por huracanes, como el que se registró en el año de 1955, cuando el huracán Janet de categoría 5 golpeó la ciudad provocando la destrucción de la susodicha, así como la pérdida de los habitantes. Pero años más tarde se reconstruye para darle un toque a sus construcciones más modernas y dejando atrás el estilo costeño, aunque actualmente muchas casas a las afueras del montejón siguen conservando el viejo estilo caribeño, aunque sin darles mantenimiento. En el año de 2007 vuelve a tener un impacto de huracán, ahora Dean, solo que en esta ocasión no cobró vidas humanas, aunque muchos se quedaron sin hogar. ¡Suscríbete al canal! Polémica estructura que fue planeada en el año de 1999 para darle identidad y acercar al turismo fue inaugurada en 2023 y da paso para talleres de cultura y también cuenta con zonas para relajarse mientras turisteas. Su altura es de 67 metros y hasta el momento no tiene costo de entrada. Esto es la megastructura de Chetumal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos de Diex Sin Frontera, pata de diablo, todos unidos, pues terminamos este recorrido por el malecón de Chetumal y lo que hicimos hacer dentro de la megaestructura, con un costo de 400 millones de pesos mexicanos, esto se formó para darle lugar a eventos de danza, espectáculos en general, talleres, y bueno como podemos observar al fondo, también varias para que vengan los niños a jugar, y no tiene un costo, esta es entrada libre hasta el momento, es lo que me han dicho, y pues sin nada más que decir, porque este calor está brutal y yo disfrutar un Gatorade, el sponsor pagado por Gatorade, así es que nos despedimos en el siguiente pata de diablo, y vamos a ver si todavía llegamos al museo de la historia maya, si no es así el productor nos va a cortar y no va a pasar nada de esas mamadas, pero si no quédense a ver el museo de la historia maya, no me acuerdo muy bien como se llama, así es que nos vemos en el siguiente pata de diablo. Bueno, llegamos a este punto, que es el museo de la cultura maya, pero oh sorpresa, está cerrado, así es que no pudimos tener nosotros las imágenes de lo que acontecía aquí adentro, la verdad es que un poco decepcionado, con sudando la gota gorda, pero aún así hicimos el intento, parece que está muy bien el contenido, lo que está allá adentro, estamos en la casa de la cultura maya, y pues lástima que no pudimos acceder aquí, al museo de la cultura maya, para llegar es sencillo, caminando desde donde está el obelisco que vieron durante la transmisión, son cerca de unos 15 minutos a pie, pueden venir el taxi, pueden tomarlo, pero a mí me pareció correcto para ver que existía de turístico por esa zona, pero no todo el andador, pues no hay mucho, son tiendas de ropa, de zapatos, como en el centro de la Ciudad de México, pero bueno, vimos, llegamos aquí, no vimos qué, y ahora sí con esto cerramos la transmisión de DX Sin Frontera, pata de diablo, y nos andamos viendo en otra transmisión, esperemos que pronto, esperemos que en un mes que no nos caigan las lluvias, y si quieren ver el video de, si están en Chetumal y quieren ver el video de la laguna de Bacalar y cómo llegar, pues aquí arriba les dejamos el link para que se den una vueltecita y se animen, y pues bueno, nos vamos, suscríbanse, dejen mensaje, y nos vemos en la siguiente DX Sin Frontera, pata de diablo, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!